Porque las mujeres son lo más hermoso que hay sobre la tierra. ¿Por qué las mujeres mueven la cabeza de un lado a otro? Para que puedan sus dos neuronas que tienen juntarse y poder conseguir algo. Mi madre, mujer a la que respeto profundamente y por sobre todas las cosas, es la que me inculcó el amor al sexo femenino. Si este país fuera liderado por las mujeres, las cosas serían mucho mejores. Habría más empleo, más remuneración, más progreso, más obras, más de todo. ¿Saben cómo debemos hacer los mexicanos para darles más libertad a las mujeres? Soltarles más la correa. Yo voy a pelear para que se establezca como ley que el 51% de las mujeres estén en el poder. Para que sea un nuevo gobierno lleno de progreso, de igualdad, de fraternidad. ¿Por qué las mujeres tienen los pies más cortos que los hombres? Pues para poder acercarse al fregadero. Tanto en lo político como en lo social y en lo cultural, la mujer tiene que predominar notablemente. Para ello están las organizaciones que están siendo apoyadas por mí. En el caso de las mujeres indígenas, estoy viendo todos los procedimientos para que las organizaciones que yo presido ayuden a erradicar todos los estigmas del sexo femenino. Por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres. Las mujeres son limitadas, torpes. Todas son iguales, flojas, tranzas, mentirosas. No importa la edad que tengan, viejas, jóvenes, maduras, todas son iguales y se sienten reinitas. ¡Estuviste a punto de matarme! Y si te vuelvo a ver por aquí, te echo a la patrulla y te hundo en la cárcel por daños a la salud. ¿Yo una delincuente? ¿Pero qué hice? Por lo menos tengo el derecho de que me digas por qué me trata así. ¿Por qué me está corriendo? Te dije que no cocinaras con aceite y todo el tiempo me estuviste mintiendo. Me subió el colesterol como nunca en la vida. Y dámese delantal que no es tuyo. ¡Pero rápido! Se le subió por metiche corajudo y tacaño. Adiós, Obdulio. Ojalá nunca te trate como a mí. Ay, yo tan necesitada del trabajo y mira a este, que ni se toca el corazón. Bueno. Sí, claro, no se preocupe, yo le mando los papeles a su oficina. Gracias. Sí, hasta luego. Perdón, ¿aquí es la casa de la familia Fernández Carvalho? Fernández, Fernández, niña. ¿Qué quieres? Hablar con la señora de la casa. Soy sirvienta y necesito trabajo. Aquí traigo mis cartas de recomendación. Trabajé casi diez años en la casa de la familia Delgadillo, pero la empresa del señor quebró y, pues, tuvieron que... Sí, 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 ya, 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 no me des más explicaciones. Conozco muy bien a Oscar y a su familia. Es gente muy decente. ¿Puedo hablar con la señora de la casa? Aquí, aquí no hay señora de la casa. Recoge el delantal. Ahora es tuyo. Comienzas ahora mismo. Vete. Airam te dirá exactamente qué es lo que tienes que hacer en esta casa. Airam. Airam. Sí. Airam. Es la última vez que contratas a alguien sin mi consentimiento. Te salvaste porque llegó otra sirvienta nueva y bien recomendada por el vecino. Sí, pero es que yo pensé... Precisamente ese es tu problema. ¿Qué quieres pensar? Pero no entiendes que tu cerebrito no da para eso. Y no lo quieres entender a pesar de que te lo repito constantemente. Dile por favor a la muchacha qué es lo que debe de hacer en esta casa porque tú eres una inútil y no puedes sola y además ya estás muy vieja. Obdulio, salgo en cinco minutos. Espérame, por favor. Sí, señor. Estoy listo. Bueno. Comencemos por mostrarte la casa. Perdón, si me permite preguntar, ¿usted de qué trabaja aquí? Soy de la esposa del señor Hernández Carvalho. Te voy a enseñar dónde te puedes cambiar y te voy a enseñar la casa. Mi esposo es un buen hombre. ¿Buen hombre? Sí, sé que te habrá parecido enojón y un poquito grosero. Pero... No se apure, señora. A veces así son los hombres. No. Mi marido no es como los demás hombres. Es una persona muy importante que tiene muchos compromisos y preocupaciones que lo agobian. De él depende el bienestar de mucha gente. ¿Es doctor? No, es político. Y un intelectual muy importante por sus ideas y su buen corazón. Bueno, mira. Allá es donde deben estar siempre los vinos y licores que él prefiere. Si se nos olvidan, no te cuento lo que podría pasar. ¿Eh? Con todo esto, ni te pregunte, ¿cómo te llamas? María de la Luz. ¿Y tiene niños, señora? Niños. ¿Pero cómo? Yo ya estoy vieja. Mis hijos son unos jóvenes. Todos están casados. Tengo tres nietos. Ya. Vamos a... ¿Qué te pasó ahí? Nada. Entonces, la limpieza va a ser más fácil, ¿no? Porque los chiquillos se ensucian mucho. Pues sí. La verdad es que mis nietos no vienen tan a menudo como yo quisiera. Pero esta zona es muy importante de nada. ¿Y yo qué pensé que los ricos eran educados? Ni te imaginas lo pelado y grosero que es el patrón. Le metí una regañiza a su esposa igualito que a la señora que estaba corriendo. Hasta pensé que la patrón era sirvienta también. Pues a lo mejor la vieja necesita que la eduquen. Nadie tiene que ser educado por la mala. ¿Sabes qué se me hace? Que la señora esta no deja que su marido la toque. Que la consiente así como yo te toco a ti. Y por eso le está enojado. A veces tú también te portas mal conmigo. No. Ya, hombre. Ay. ¿Quién en su sano juicio se va a dejar querer si le pegan? Perdóname, chiquita. Lo que pasa es que ese día pues sí andaba yo todo enojado porque no conseguí el trabajo. Pero te voy a decir una cosa. La neta, sí eres bien suertudota. Tú tienes todo esto. Nos tenemos nosotros. ¿Mm? Y tu patrona, pues no. ¿Cómo que ya se te acabaron? Diego, hace más de un año que no me compras. No te oigo, habla más fuerte. Que ya no tengo ropa interior y necesito que me compres. Pero si la última vez que te compré fue suficiente para que te durara mucho tiempo. ¿Más de un año? No me cuestiones, idiota. Limpia estos zapatos, por favor. Y que queden bien brillantes. Y si no quedan brillantes, pues los limpias con la lengua, ¿me entendiste? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Límpialos! Y como limpiabotas sirves. Tenía ganas de correr a consolarla. El estúpido es su marido, no ella. ¿Cuánto puede aguantar una mujer? Oye, ¿y cómo te fue con el Marcos? ¿Ahora sí te va a dar trabajo o está de al lado? Sí, sí, ya tengo la chamba. Nomás que me dijo que tengo que invertir. Pero Ernesto, ¿invertir en qué? Si es cargador de la merced, ¿en qué tienes que invertir? ¿Ya vas a empezar? No menospreces el trabajo de cargador, ¿eh? Además, sí tengo que invertir un varo. Tengo que comprar unos diablitos para poder ganar más. Ernesto, pero no tenemos ni un peso. No has tenido trabajo desde hace dos meses y yo apenas conseguí algo. Oye, ya sé. ¿Y si le pides algo a tu patrona? No me has oído lo que te he dicho, ¿verdad? No tengo jefa, es jefe. Y además es bien agarrado y es un desgraciado. ¿Cómo crees que me va a prestar antes de trabajarle y desquitar todo lo que me va a pagar? Bueno, ya, hombre, ya, ya, ya. Ni que te hubiera pedido tanta lana tampoco. Estoy cansada de que no trabajes, Ernesto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vas a trabajar? Mira, ¿sabes qué? Si no tienes dinero, dime, no te puedo prestar y ya. Pero tampoco me humilles. ¿Humillarte es pedirte que trabajes? Bueno, ya, carajo, ¿no? Para ti todo es dinero. Mira a tu jefa. ¿De qué le sirve tener tanto varo si su marido no la quiere? En cambio, tú deberías de estar agradecida, ¿eh? ¿Cuántas mujeres quisiera que yo las tocara como te toco a ti, ¿eh? Pero con las caricias no se come, Ernesto. También el amor se demuestra dándole el pan a quien amamos. Y yo ya se olvidé cuándo fue la última vez que me trajiste amor a la mesa. No tendremos vida suficiente para poder pagar a las mujeres todo lo que nos dan. Lo que nos entregan como esposas, madres, amigas. Sin ellas no podríamos vivir. Este hombre no tiene vergüenza. ¿Vio cómo habla? Hasta parece que dice la verdad. Te aconsejo que no te metas si quieres mantener tu trabajo. Además, se ve que tu marido no te hace caricias. Tengo la piel muy sensible. Me hice esto haciendo jardinería. María, es importante que no me falte nada para la cena de hoy en la noche, para mis hijos o sus familias. ¿Hiciste la lista? Sí, aquí está. Me faltan algunas cosas por anotar. Señoras, no se confundan pensando que solo los golpes físicos son violencia. También somos víctimas cuando nos vienen trabajando en la casa, cuidando a los hijos y no nos dan ni para el gasto. Somos víctimas también cuando nos humillan en frente de la gente, haciéndonos sentir que no valemos nada y que nos merecemos un maltrato. Cuando nos ignoran y no nos dirigen la palabra durante días enteros, hasta semanas, porque no hicimos lo que nuestras parejas deseaban. Cuando nos obligan a hacer cosas tanto en la calle como en la cama. Todo esto también es violencia, señoras. Y tenemos el derecho de pedir apoyo profesional. Ovidio. Ovidio. Gracias, señora. No se te olvide que el vino blanco es para el primer tiempo, por favor. Sí, señora. Qué bueno que se le ocurrió a Ovidio traernos a su hijo para ayudarnos, ¿verdad? Ah, y que no se te olvide que el tinto hay que servirlo desde que sirvamos la sopa para que respire. Sí, señora. ¿Que respire qué? El vino tinto, María. Tiene que oxigenarse para que adquiera mejor sabor. Bueno. Santos. Ya no se apure. Usted váyase a cenar con sus hijos. Yo le sigo con todo eso. No, 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 no. Ya estoy bastante nerviosa. Comí muy tarde. No tengo hambre. Pues no comas. Solo váyase a convivir con sus hijos. Ándele. No se pongan nerviosos. Ay, yo nunca hago eso. A Diego no le gusta que me siente hasta que no haya quedado todo. Y eso es para que yo los atienda personalmente y no falle nada. ¿Qué? Hola, chiquita. Ya no llores. Vine a consolarte. No, no, no. Por favor, déjame en paz. Yo soy el que dice cuándo y cuánto, ¿me entiendes? Pues no, yo digo que ahora no. Yo soy el que manda. No más, Diego, no más. Nunca más, Diego, no. ¡Ahora sí! No, déjame en paz, Diego. No me toques. No se te ocurra atacarme. No te atrevas, Diego, no. No, Diego, no. No. Solo eso me faltaba, Ernesto. Que ahora ya no llegues ni a dormir. ¿Cuánto te ha aguantado? Golpes que duran cada vez más en desaparecer. Y los golpes al corazón, al alma, esos duran más tiempo en cicatrizar. Y a veces nunca desaparecen. Buen día, María. Buenos días, señora. Perdóneme, señora, pero no me parece justo. Sí, te parece mucho trabajo. No te preocupes. En este momento voy a decirle a Obdulio que nos ayude. No me refiero a eso, señora. No puedo creer que su marido haga de usted lo que se le antoja. Que no haya estado sentada ayer aquí con sus hijos, cenando, platicando, divirtiéndose junto con su familia. Ya estoy acostumbrada. ¿Y ahora? ¿A los golpes también va a empezar a acostumbrarse? Como tú. Señora, me vi en su espejo y me di cuenta de todo lo que le he permitido a mi marido. Pero ya me cansé. Comprendí que una mujer nunca debe acostumbrarse a que la golpeen. Solo a las caricias, a las palabras bonitas, a sentirnos amadas. Usted y yo hemos tenido el amor a cuentagotas. Esperando siempre como por diez horas sus migajas. Pero ya llegamos a un punto en que hemos recibido solo golpes a cambio de nada. Ni cuenta nos dimos cuando llegamos a este infierno. Nunca me había pegado. Bueno, fue hace mucho tiempo cuando acababa de darle a luz. Hace más de veinte años. Él quería tener relaciones sexuales y me negué. Estaba muy lastimada por el parto y no le importó, ¿sabes? Simplemente, sin más ni más, abusó de mí. Me la enfrenté y ella enfureció. Precisamente como ayer. Me negué por segunda vez en mi vida a tener sexo con Diego y por segunda vez en su vida me volví a golpear. Solo que ahora fue más violento, más cruel. María. ¿Qué sigue después de esto? Más golpes y más golpes hasta que termine matándome. Gracias por ver el video 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 ¿Por qué no preguntas si puedes pasar? Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? ¿Quién era la jovencita con la que ibas hace rato? No me digas que estás celosa, ternurita. ¿Quién es la mujer con la que te vi abrazándote? ¿Quién es Diego? ¿De veras te sientes lo suficientemente capacitada para aguantar lo que te pueda decir? Más daño del que me has hecho, Diego, no creo que puedas. ¿Cómo se nota que todavía no has sufrido lo suficiente, Ayrán? Está bien. La jovencita esa es mi hija y tengo otra familia. Por cierto, de una vez te digo que tengo dos hijos más con esa familia para que ya no me hagas ningún numerito con ellos, ¿eh? Y los quiero igual que los que tú me diste. Aunque sí, hay una enorme diferencia entre las dos familias. A la madre de mis otros hijos la deseo cada vez más. En cambio a ti, cada vez menos. Señor Ayrán. Hoy no, Obdulio. Dígale a María que hoy no quiero salir a ningún lado, por favor. Perdóname que insista, señora, pero es otra cosa la que le quiero decir. María no ha llegado. Bueno, pues si mi marido quiere que le prepare el desayuno, dígale que se lo prepare él solo. No, señor Ayrán. El señor Diego se fue muy temprano. No. Entonces, ¿qué es lo que le apura, Obdulio? Señora, hablaron de un hospital reportando que María está grave. Prepara el auto. Me he visto rápido y nos vamos. Señora, el señor Diego se llevó el auto y escondió las llaves de los otros autos. No importa. Nos vamos en taxi o en lo que sea. Diego no va a impedir que yo haga lo que quiera y no va a decir lo que tengo que hacer con mi vida. ¿Tienes dinero que me presté? Sí, claro que sí, señora. No me tardo. Sí, señora. Gracias, qué amable. Señor, que esté bien, que esté bien. María, María. ¿Qué pasó, María? Ay, señora, ¿por qué vinieron? ¿Pero cómo no es? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo trajiste, Obdulio? Ella me lo pidió, María. ¿Qué pasó? No me digas que fue después de que te dejé. Fue Ernesto. Y me dijo que esta vez lo iba a hacer sin que se notara. Y me pegó en las costillas y en el estómago. Ay, no, madre. ¿Pero por qué, María? ¿Por qué? Por lo mismo que a usted le pegue al señor Diego. Por cobarde. Después de que usted se fue, le reclamé a su infidelidad. Y esto me hizo en mi propia cama, donde me hizo sentir la más afortunada por estar con él. Tranquila, tranquila, tranquila. Por favor, ya no pienses en eso. No gastes energías ahora, de ahora en adelante. Tú vas a ser lo más importante, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer algo. Tenemos que pensar en cómo cambiar esta situación de ahora en adelante. Lo primero que vamos a hacer es cambiarte de hospital. ¿Pero cómo, señora? ¿Con qué dinero? Si Obdulio y yo juntos tenemos más dinero que usted. Tengo una gran amiga, la casa de empeño. Ahí voy a llevar mis cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, mi amor. ¿De qué, mi amor? No es nada, María, junto a todo lo que me has dado. Déjame devolverte una mínima parte de todo lo que has removido en mí. Por favor. Yo creí que Ernesto me amaba. Pero el amor no se demuestra así. Lo peor del caso es que no se quiere ni él. Ellos no se quieren. Ese es el problema. Ay, si es. ¿Sí? ¿Dónde diablos andan, Obdulio? ¿En un hospital público? ¿Pero qué hacen ahí, caramba? ¿Por la sirvienta? Pero, por favor, Obdulio. ¿Qué hace allí la inútil de mi mujer? Pásamela, por favor. Espera. Está entrando una llamada. ¿Pero? Señora Paredes, qué agradable sorpresa. No, 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 no. Para mí es un placer estar con ustedes en ese evento. Y en el Día de los Derechos Humanos. Ustedes, para mí, son el motor del mundo. Claro que allí voy a estar sin falta. Por ningún motivo me perdería la oportunidad de estar rodeado de tantas mujeres hermosas. Y sobre todo, muy inteligentes. Hasta luego, señora Paredes. ¿Aerán? ¿Eres tú? No puedo creer que estés atendiendo tú a la sirvienta. Ella no te mantiene, imbécil. Todas son una bola de estúpidas. Aunque debo reconocer que para mí las mujeres siempre han sido un tema muy lucrativo. ¿Qué es usted, Ernesto Cuevas? Sí, ¿qué se le ofrece? Queda usted arrestado por violencia doméstica en contra de su esposa, María de la Luz Arriola. ¿La que hora puso la demanda o qué? Si ella está en el hospital. Suéltame. ¿En el hospital sin poder moverse por la golpiza que le metiste? Sí, fui yo quien te demandó el lugar de tu mujer. Por mentiroso, poco hombre. Después de que me fui, me arrepentí y regresé a reclamarte. Pero alcancé a escuchar los gritos de María que daba por las patadas que le estabas dando. Es un maldito cobarde, eso no se hace. Y menos alguien que te está dando de comer. Ay, mira, eso es amor, pero tú no lo sabes. Lléveselo. Suéltame, suéltame. Vámonos. Te vas a arrepentir, vas a ver. Vámonos. Anoten los teléfonos para que acudan todas las mujeres víctimas de violencia doméstica y quieran recibir apoyo terapéutico o legal. Los teléfonos son 5523-1396. ¿23? ¿23? Señora, ¿hoy no quieres salir a pasar un ratito donde siempre? No, María. Hoy quiero hacer varias cosas. Primero, quiero ir a ver un lugar que acabo de conocer de pasada y me interesó mucho. Y el otro, no lo conozco, pero sé cómo llegar, aunque nadie me ha invitado. Así que, por favor, prepare uno de los coches del señor. Y si escondió las llaves, ¿acaso? Pide un taxi. Por favor, apenas tenemos tiempo de llegar. Cómo no, señora, en este momento. Muchas gracias. Todo estuvo muy rico. Qué bueno que le gustó, señora. ¿A poco no? Escúchenme, este. A ver, díganme. Díganme, ¿qué hace una mujer en la cama después de hacer el amor? ¡Esturbar! Ahí les va este otro. A ver, díganme, ¿por qué se casan de blanco las mujeres? Muy fácil. Para que hagan juego con el refrigerador, la estufa, el micro, la doblada. A la lavadora también. Buenas tardes, licenciado Carvalho. Señora Paredes, ¿cómo está? Veo que está muy bien acompañado. Efectivamente, mire, es mi equipo de investigación. Son grandes colaboradores. Mucho gusto, caballeros. Sean bienvenidos a esta aula magna. Muchas gracias. Señor Hernández Carvalho, le agradezco en nombre de todos los asistentes y especialmente de las mujeres que haya aceptado venir con nosotros y hablar del tema que lo ha hecho tan famoso en este país, los derechos humanos de la mujer. No tiene por qué agradecerme. Ya se lo he dicho. Para mí es un placer hablar del tema femenino. Y en cuanto usted me diga, estoy listo para comenzar mi ponencia. Gracias, señor Hernández Carvalho. Le haré saber con mi asistente en cuanto empiece la sesión. Con permiso, señores. Muchas gracias. Verifica que las cámaras de seguridad estén prendidas y que el sonido grabe todo lo que se está diciendo en la antesala. Rápido. Pero hay otro muy bueno. ¿Qué debemos hacer en México para ampliar los derechos de las mujeres? Ampliarles la cocina. ¿Cómo hacer feliz a una mujer en sábado? Contándole un chiste el miércoles. ¿Cuántos negros hacen falta para limpiar una cocina? Ninguno. Es trabajo de mujeres. Y escuchen, usted. ¿Qué hace una rubia teñida de morena? ¿De qué? Pura inteligencia artificial. Diego Hernández, de esta no te vas a poder levantar. Y lo mejor, nadie te va a dar la mano. Burlarse de las mujeres en este país que empiece a entender. Eso no se puede perdonar. Reclamar sus derechos. Por favor, por favor. Ya, esperen, por favor. Esperen. Esto es un complot, repito, en contra mía. Por favor. No intente seguir viéndonos la cara. Todos los que estábamos aquí pensábamos que de verdad usted era un intelectual progresista. Salga antes de que lo saquen. Y no precisamente en hombros. que defendía los derechos de la mujer como su propia vida. Por favor. Esto que acabamos de ver y escuchar nos muestra al verdadero ser que es usted, reaccionario, machista y lo que es peor, misógino. ¿Y ustedes qué demonios hacen aquí? Yo soy mujer de este señor. Ay, perdón, corrijo. La de la casa chica. Y tuvimos tres hijos. Ella es la mayor. He padecido cada mes para que me dé para el gasto. Soy secretaria y trabajo dos turnos diarios para sacar a mis hijos adelante. Ahora que ella está más grandecita sí la presume. Pero yo ya me cansé y he decidido demandarlo para conseguir la pensión alimenticia. Gracias. Y yo soy la esposa, perdón, la sirvienta mal pagada de la casa grande, la de las Lomas, con la que tuvo también tres hijos. Este hombre que dice ser mi marido me ha hecho sentir peor que su sirvienta. He sido su esclava. Me ha violado. Me ha hecho creer que soy el ser más miserable de la tierra. Pero como ya me cansé, ahora quiero pedirle públicamente el divorcio para que si algo pasara contra mi persona, él es absolutamente responsable. señora Paredes, si no hubiera sido por usted, no hubiera logrado nunca desenmascarar a mi marido. ¿Por qué las mujeres mueven la cabeza de un lado a otro? Para que puedan sus dos neuronas que tienen juntarse y poder conseguir algo. limpia estos zapatos, por favor, y que queden bien brillantes. Y si no quedan brillantes, pues los limpias con la lengua, ¿me entendiste? ¿Le gustaría saber más sobre Diego Hernández Carvalo? Al contrario, Eran, si no fuera por usted, todavía las mujeres de México seguiríamos creyendo que Diego Hernández Carvalo es un hombre que nos respeta y que defiende los derechos femeninos. Además, estoy convencida que todas las mujeres debemos unirnos, apoyarnos unas a las otras, pero sobre todo, confiar unas en las otras. Entre las mujeres no debe de haber rivalidad por un hombre y mucho menos pelear entre nosotras mismas. Si vemos a nuestra vecina en problemas con su marido, a nuestra amiga frente a un hombre abusivo, debemos de ponernos en su lugar y ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Mira, o cuando menos nuestro hombro para llorar. oye, disculpa, disculpa. Oye, no te quiero hacer nada, solo quiero agradecerte. Una vecina me contó que tú denunciaste a mi marido y que gracias a ti está en la cárcel. Te quiero agradecer, de verdad. ¿Y a qué hora puso la demanda o qué? Si ella está en el hospital, suéltame. ¿En el hospital sin poder moverse por la golpiza que le metiste? Sí, fui yo quien te demandó el lugar de tu mujer por mentiroso o como hombre. Después de que me fui me arrepentí y regresé a reclamarte, pero alcancé a escuchar los gritos de María que daba por las patadas que le estabas dando. Es un maldito cobarde, eso no se hace y menos alguien que te está dando de comer. Ay, mira, yo creo que tú hubieras hecho lo mismo por mí si yo hubiera estado en tu lugar. Sí, claro que sí. Sí. Señora, en diez minutos llegan los de la mudanza. Perfecto. Entonces ya vamos a cerrar la venta de todos estos muebles. Oiga, ¿y no cree usted que va a extrañar todo este lujo? No, María. Nunca un esclavo podrá extrañar el lugar donde fue su celda, aunque ésta haya sido de oro. Señora, ¿le puedo preguntar algo? Siéntate, claro que sí. Sus hijos, ¿por qué nunca la defendieron de su esposo? Pues porque ellos fueron educados por mi marido y aprendieron que eso era lo correcto. Pero es que usted es su madre. No, María, fui la sirvienta de todos y además sin salario. Pero ahora ya tendrá dinero. Al ganarle la demanda al señor quedó usted bien protegida, se quedó con la casa. Pues sí, María, pero escúchame bien. No hay dinero que dure si no sabes trabajar. Y yo ahora voy a empezar a hacerlo. ¿Para trabajar? ¿En dónde? Antes de conocer a Diego estudiaba administración de empresas. Así que voy a poner en práctica lo que aprendí y si es necesario seguiré estudiando como pueda. Voy a ofrecer mis servicios a todas las asociaciones que apoyan a las mujeres víctimas de violencia como tú y yo. De algo tiene que servir la experiencia, ¿no crees? pues yo la voy a extrañar. ¿No te quieres quedar conmigo? ¿De veras? ¿Me está invitando a trabajar con usted? Claro que sí. Bueno, pues yo podré hacerle la limpieza y... María, no. De ninguna manera me vas a ayudar. Me vas a ayudar en otra cosa. Pero yo no sé hacer otra cosa, señora. Te equivocas, María. En María encontré un espejo de mi propio sufrimiento, de mi condición de mujer abusada por su marido sin importar el nivel social al que pertenecíamos. Yo rica y ella pobre. Las dos estábamos dispuestas a soportar la lejanía de nuestra familia, el desprecio de hijos y hermanos, el maltrato durante horas, días, años, a cambio de unos cuantos minutos de caricias que nos hicieran sentir que la vida valía la pena. Hasta que las dos nos dimos cuenta al vernos una a la otra que la vida no podía limitarse a eso y que juntas podíamos luchar por ser libres pero sobre todo por tener una vida digna y feliz. María y yo logramos reconciliarnos con la vida porque exigimos nuestro derecho a ser respetadas y por sobre todas las cosas nuestro derecho a ser amadas. ¡Gracias!